buena tarde buena tarde mi público querido de youtube y todas las redes sociales melvin el patriarcal activo gracias señor por permitirnos la oportunidad de estar nuevamente frente a la cámara que sea tú que esté dirigiendo este contenido y lleve el control de todo aquí estamos haciéndole su nicho a la suegra que en paz descanse estamos en cristo salvador vaina urbana me dio paso un contenido aquí ahora porque vi que tú hiciste un otro día allá en el cementerio que lo que ahí estoy viendo la entrevista que hicieron a radame el cojo luís peralta tv muy dura muy dura un pelo muy dura muy dura real real todo lo que dice rodame el cojo mi amigo y hermano personal es cierto yo lo corroboro melvin el patriarcal oyeron entonces el chamaquito si él es guapo rabia entonces el hombre guapo no anda ni que estoy estudiando al hablar por eso ustedes ven que que dice a pero que él habla claro el que habla la verdad no tiene que estar pensando no está adivinando entonces él habla y que le tumbó el cuchillo tres veces a rafo 357 del 15 de asua que habla de manuel de manuel y el otro que cuando eso fue que él se tiró cuando ellos mandaron el control que ahí fue que pusieron a daniel sabanero el difunto a su querido cuñado me gustaría que en una entrevista me aclarará algo con relación a rafo 357 que él dice que el primero era él y cuando dan y llegó él le entregó el control a dani porque dan y siempre fue una persona comerciante y negociante pero ahora veo que están saliendo como persona y diciendo otro tipo de cosas entonces ahora no sé a quién cree el cierre dame el cojo mi amigo el nuevo personal o a rafo 357 que dice una cosa y dame no sé si fue sin quererlo a propósito dijo otra cosa con relación al gobierno de dan y de cómo surgió que fue el rame que tiró la primera piedra en ese problema o sea la primera piedra el golpe de guerra lo dio rame entonces ahora estamos viendo muchas distorsiones en algunos tipos de entrevistas como la de sainagua que sainagua dijo que le dio un palo rame e incluso yo hice el comentario luyper alta tv estamos hablando por el teléfono y el líder usted sabe que pasaron mucho tiempo lo único que saben si verdad o mentira son rame el cojo y dio pero yo no me acuerdo bien pero yo dudo eso yo creo que no no porque rame el cojo sintocable porque a cualquiera le dan incluso el mismo lo dicen en su entrevista y enseña incluso enseña algunos golpes de lo que le dieron ya que él no el hombre pulpo que él coge y también dio él cogió y dio no dio el que está en los cielos sino el el dios fundado a su gente ya le de su fundado porque nadie puede tomar el nombre de dios en vano así que ustedes saben e sainagua que está quedando grande el zapato y te te pusiste lo mencionando melby el patriarca y ahora te ha caído todo el peso de las redes encima si estamos esperando estamos esperando el segundo contenido que es posible que luyper alta tv de contacte para hacértelo para que entonces tú de mientas rame el cojo y amel y el patriarca como mismo le citó otra vez con mentira ay dios mío un saludo muy especial para mi querida tía ya en la ciudad de new yelci estados unidos juana batista juana batista bendiciones para usted y su querido esposo el guacharo el guacharo habrá escena pero habrán tenga más escena y desayuno ni comida ni postre ya ustedes saben esto es algo corto porque estamos fuera de base estamos haciendo una construcción para una merecedora que era la difunta rosa américa por eso no va a ser un contenido tan explícito la cual estaremos dejándolo hasta aquí es soltando a la juventud que no delincan que todo el que hace lo mal hecho a la largo de la corta o viene para acá para el cementerio o va para otro lugar para la cárcel entonces a menos que sea masoquista no lo haga si usted es masoquista que le gusta está preso o quiere está muerto todo el mundo se va a morir todo el mundo lo sabe pero que sea el tiempo de dios que perfecto no cuando nadie quiera estoy sudado porque estoy aquí bajo el sol en el campo santo para que a veces pero mira el patriarca donde está está desacatado desacatado pero por el buen camino por el buen sendero como debe ser la juventud no delincan oyeron para que no le toque a este tiempo o para que no tenga su familia que traerlo aquí antes de tiempo que sea el tiempo de dios no se llene los ojos con dinero geno si usted ve que el moreno está trabajando ahí con por los últimos jordan de levanta está trabajando ahí miren cómo está ya trabajando tenemos trabajando ya entonces tú está llena de odio de demagogia ahorita de que a querer y que atracarlo y se muerdo va y te da con esta pala por la cabeza y sale de ti por tu querer quitarlo de él el ganándose lo con su esfuerzo y su sueldo en su frente así no bendiciones melvin el patriarca en todas redes sociales el ganador